Estamos completando el sueño de un número de portugueses y portugueses que hoy tienen un techo. Sumado a eso, los procesos que llevamos en el resto del Estado y seca del país. El interés que tenemos, que nuestras preocupaciones deben ser la tranquilidad de todos ustedes. Aquí hay un equipo comprometido. Cuando yo veo mi nombre en una pared, no es primitivo. Es mi comandaduro. Es el jefe de la revolución bolivariana. Yo quiero, compañero gobernador, anunciar que vamos a entregar material para impulsar la ejecutoria de autoconstrucción de la ABB Primavera Bolivariana, de la ABB Villa de San José. Aquí están los materiales al lado. Ustedes los ven. Esos materiales, breques, sacos de cemento, láminas de pecho, pego y tornillos y ventanas van para que sean usados. No ha sido nada fácil el tema de la vivienda. A pesar de que nuestras finanzas se vinieron a cero, nosotros vamos a seguir haciendo vivienda. Y estoy seguro, vamos a llegar a cada una de las ABB que nos acompañan y las que cuentan hoy aquí. Porque la revolución bolivariana es indestructible. La mejor forma de recordar al comandante Chávez. Amor.